Y a su nombre, quien vive, quien vive, la gloria y la honra se lo merece el Señor de señores, Rey de reyes que está sentado en el trono, cuanto dicen amén Gracias hermano por acompañarnos en esta noche hermosa, en esta acción de gracias Levanta tus manitos hacia arriba, dile gracias Señor Gracias Padre Por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos has dado Señor Dale la bienvenida al amado Espíritu Santo en esta noche, dile gracias Espíritu Santo ministra mi corazón Espíritu Santo haz de mí como tú quieras Le damos la honra y la gloria al único merecedor de toda la alabanza Lima buenas noches Gracias Padre, levanta tu manito y le adoramos en esta noche al que vive por siempre y para siempre Padre Padre Te necesito, dile en esta noche Dios Mi alma necesita de tu presencia Cuanto los que están parados en esta noche Cuanto los que están parados en esta noche necesitan un abrazo de un padre Un abrazo de una madre Pero dile a papá, padre abrázame, nunca más vuelvo a sentir la soledad Consúlame 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 Porque tú eres el Dios que prometió estar conmigo Consúlame Separado de ti nada puedo hacer Dios Alejado de ti nada soy papá Solo tú tienes palabra de vida Levanta tu manito y lo decimos fuerte Abrazame Abrázame 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 Nunca más vuelva a sentir la soledad Abrázame 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 en Jesús Te necesito Levanta tu manito fuerte y se lo conmigo Abrázame Jesús Nunca más vuelvas a sentir la soledad Consuelame Jesús Te necesito Levanta tu manito díselo fuerte, fuerte conmigo Tu presencia me hace falta Sin ti no puedo vivir Tu presencia me hace falta Abrázame Jesús Tu presencia me hace falta Sin ti no puedo vivir Tu presencia me hace falta Abrázame Jesús Recibe el abrazo de Dios en esa noche ¿Cuántas veces lloras en tu soledad? ¿Cuántas veces dicen Padre no puedo más? ¿Cuántas veces en medio de tu desierto te sientes solo? Pero papá te dicen esta noche no te he dejado y no te dejaré Abrázame Padre dile abrázame Porque contigo soy más que una vencedora Contigo Señor todo lo es posible sin ti nada Levanta tu presencia Levanta tu mano y dile tu presencia Tu presencia Tu presencia me hace falta Tu presencia me hace falta Tu presencia me hace falta Abrázame Jesús Abrázame Jesús Tu presencia me hace falta Abrázame Jesús Abrázame Jesús Tu presencia me hace falta Abrázame Jesús Tu presencia me hace falta Abrázame Jesús Sabes Es mejor vivir bajo el abrazo de Dios Es mejor tener en tu vida a Dios Porque con Cristo todo lo podemos Él es el que llena el vacío que hay dentro de ti y dentro de mí Él es el Padre que nunca te dejó y nunca te dejará Abrázame, dile ese abrazo que puede curar Todo el dolor que hay dentro de mí, Padre, díselo Ese abrazo que puede sanar las heridas más profundas Gracias Dios Cómo olvidarme, dile, cómo olvidarme Las promesas que hice un día contigo